Recuerdas cuando estabas a mi lado Y con tu presencia yo era tan feliz Pero tú me fuiste infiel Destrozaste mi alma al irte con él Acepté la cruel verdad Y sufrí por mucho tiempo Y hoy me dices que es a mí a quien querías Pero por ti ya nada siento Sufre infiel por lo que hiciste ayer Que yo ya no quiero volverte a ver Para que si encontré Lo que me negabas de mi nuevo querer Acepté la cruel verdad Y sufrí por mucho tiempo Y hoy me dices que es a mí a quien querías Pero por ti ya nada siento Sufre infiel por lo que hiciste ayer Que yo ya no quiero volverte a ver Para que si encontré Lo que me negabas de mi nuevo querer Lo que me negabas en mi nuevo querer Yo ya no quiero volverte a ver Gracias.